5, 4, 3, 2, 1, here we go! Gracias por la invitación. Nos ofreiste tener acá Movimiento Original, el grupo icónico de Hip Hop. ¿Es unico icónico ya? En nuestro país. Somos como clásicos. Sí, desde 2006 en adelante haciendo música, ¿no, muchachos? Y ahí estamos escuchando ya lo que es el último lanzamiento que grabaron en Miami, el videoclip. Si me cuentan un poquitito de lo que es esto último. Esta conexión nació con MicroTDH por Internet. La última vez que vino a Chile, ahí se dio el chance para poder conocerlo en persona. Nos invitó a su concierto, cantamos una canción juntos. El público así lo recibió de una manera hermosa. Está llorando el copulicano. Así que después ahí quedó la conexión y después viajamos a Miami. Y ahí creamos la canción primero. Después pasó un tiempo y viajamos solamente a crear el videoclip. Porque él vive allá. Entonces era la opción que teníamos y gracias a Dios salió todo como lo planeamos. Y la conexión comenzó por Internet. O sea, quizás una admiración mutua ahí. Claro, eso mismo. ¿Qué ha hecho este trabajo? Tal cual, compadre. ¿Qué les decía él de su trabajo? ¿Cómo llegó él a usted o cómo llegaron ustedes a él? Yo recuerdo que nosotros le hablamos primero, tirándole la blesse, que la música estaba buena. Y él también nos dio el feedback al tiro y nos dijo que nos escuchaba desde que era más chamaco. Como que le sirvió de inspiración nuestra música también a lo que él hace hoy en día en cuanto a las armonizaciones, las melodías y todo eso. Así que para nosotros fue un honor también que un talento nuevo se haya inspirado en nosotros. Es para acá como se deben sentir también los mayores cuando nosotros les decimos que ellos nos inspiran. Claro. Así que no, felices, felices, felices. Y de ese trabajo salió Amor y Paz, que es una colaboración que por lo que ustedes me cuentan se hizo de manera conjunta. ¿No fue que cada uno hiciera por su parte y después juntaran los distintos trabajos? Que es como a veces se hacen algunas colaboraciones. Claro, bueno, en esta oportunidad yo estaba en un viaje en Miami y nos conectamos allá y avanzamos en la canción, todo lo que es como el intro, un poco el coro y después Arstame. Yo grabé acá. Yo grabé acá. El Pancho andaba en Miami. La masacró después, al final, con el rap que le puse. Pero después nos juntamos a hacer el video, compartimos en persona. Así que igual fue una conexión bien sincera, más que una conexión de internet. Claro, y es una canción que aparte tiene un mensaje súper bonito. Positivo, esperanzador. Es como tranquilita, es como chill, como que es rica de escuchar. Es una apuesta también, ¿no? Claro. Sí, es rica la canción. Es como decís tú, bien tranquila, bien chill, igual como para darle un poquito de armonía y de paz. Y es como que es una canción a todo lo que está pasando. Recuerda que el mundo está tan acelerado ahora, tan anal o superficial, que hablar un poquito de lo que da dentro. Por eso ha perdido un poquito eso. Se agradece siempre. Es como una medicina para el alma. Se agradece de repente. ¿Les parece? Si pasamos a escuchar, ya ven un pedacito de amor y paz aquí con Movimiento Original en Show en Chilevisión Noticias. Me paro por la mañana y otra vez en la ventana y empiezo a llover. Siento que todo se me acaba, ni el dinero ni la fama van a resolver. El viento que me soba la cara me dijo que me calmaré y que logré entender. Que aún hay tiempo para sanar mis alas y el camino me regalo un nuevo amanecer. Y tú, busca la oportunidad y si te pierdes vuelve a encontrarte. Recuerda que nunca es tarde para hallar la luz. No te dejes engañar si te separan vuelta juntas. Ahí escuchábamos, teníamos un trocito, solo un petit bouché de lo que es amor y paz. Súper pegajosa la canción, tranquilita, pero con un ritmo que te invita a seguir escuchándola. ¿Cómo fue el trabajo de hacerlo en Miami también? No sé si habían hecho algo más en Miami antes o esta es la primera... ¿Video o clip? ¿Sí? Claro. No, la primera vez que hicimos algo como Movimiento Original allá en Miami. Como te decíamos en alto, nos juntamos en alto y ahí le pedimos unas instrumentales a nuestro amigo Cali Polo. Que es un productor de acá de Chile, de San Antonio. No, del Tavo. Y me mandó varias pistas y esa fue la que nos gustó. Después allá en Miami nos grabó otro chileno que se llama Eddie Ortega. Y después las voces, después de que el Tame mandó sus voces, todo el menjunje de voces de música se lo pasaba a Mirko Pollich y él hizo la mezcla final. Perfecto. Y el máster al final después a Chalo I. Esa es como toda la ecuación de gente que pasamos para realizar la canción. Mucho trabajo detrás de todo eso. Mucha creatividad, mucha mente, mucha distinta opinión. Chiqui, ustedes, yo les decía, están desde el 2006 ya sacando material, siendo parte de la música chilena. Me imagino que han vivido también una evolución de su propia música en todos estos años, viendo además lo que se ha generado últimamente con la música nacional que ha explotado el trap, ¿no? Que es como lo que está funcionando o lo que es parte de lo más masivo hoy en día. ¿Cómo han vivido ustedes este proceso siendo uno de los pioneros en hacer hip hop, en hacer rap en nuestro país? ¿Cómo han ido evolucionando? Claro, nosotros llevamos ya 17 años de historia del movimiento original. Hemos pasado por distintos momentos. Partimos, claro, con una música muy simple, un bombo de caja, un sample, y sería como para nuestras producciones. Después empezamos a meterle de a poquito instrumentos, después ya metiéndole mucho instrumento, mucha complejidad musical, y ahora como que en nuestro último disco volvimos de nuevo como a la simpleza, pero también con un poquito de arreglo musical, pero tratando de volver a las raíces de los inicios del movimiento original. Claro. Y sí, pues, hay un nuevo estilo ahora que está como pegando, nosotros seguimos haciendo lo nuestro, de repente igual hay sonidos de la música moderna que nos llaman la atención, de repente tratamos de incorporarlos también, pero sin perder nuestra esencia tampoco, ni el mensaje que es lo más importante vendría siendo el mensaje, la música puede ir cambiando, puede ir transmutando, hay que innovarse también, hay que quedarse siempre con el mismo sonido, pero lo más importante el mensaje, hacer una buena letra que le entregue algo bonito al mundo. De hecho, disculpa, disculpa que te interrumpa. No, por favor. De hecho, el penúltimo single se llama Surprise, y es como un trap igual, y ahí como que estuvimos indagando un poco en ritmos nuevos, por decirlo así, para salir un poco de nuestra zona de confort, más que nada, como para ponernos a prueba nosotros mismos. Y hoy en día las generaciones nuevas también han puesto como, ya ni siquiera en discusión, el que los músicos experimenten con música, como que esta sensación de estar solo, cuadrado con un estilo, ya no se usa tanto, como que esta opción de experimentar y de jugar. Eso es lo que trae como las nuevas generaciones, como que no casicarse quizá en un estilo y... fluir. Hacer todo lo que quieran nomás, porque no está mal. Y bueno, y amor, y paz, es parte del próximo trabajo que ustedes van a lanzar. Ahí me decían ustedes, porque ya tienen cierta experimentación de sonido, pero el resto es la esencia del movimiento original, con las letras que son las que los definen. ¿De qué hablan las canciones que trae este nuevo disco? Siempre hemos dicho que hablamos de la vida misma, no nos encasillamos tampoco en un, no sé, por ejemplo, rap social o rap callejero. Podemos hablar de todo, de todo el pack que vendría siendo la vida. Una canción de amor, una canción de crítica social, una canción introspectiva, melancólica, una historia, de todo. El movimiento original se refiere a la vida misma en cuanto a las letras. ¿Y ustedes dónde buscan inspiración, Chiquillo? ¿Cómo ocurren sus procesos de creación? Hay que controlar, a veces que se les ocurre mucha idea, ¿cómo hacen que funcionen las canciones? Yo creo que todos tenemos distintos tipos de inspiración, nos juntamos y ahí echamos a volar toda la idea. A mí personalmente me gusta harto leer, de repente, o ver películas, de repente uno está viendo una película y de esa película sale una canción, por una escena, de una pura escena, pues, oh, esto está bueno por una canción. De cosas así, o una situación, puede ser alguna pena a veces, algo fome que le haya pasado a uno y sale una canción. De todo uno puede hacer una canción. De todo, es verdad. Y es un disco que van a presentar en el Teatro Caupolicán, un show para fin de año, para el que ya están trabajando, así que me imagino que se viene potente y te aguanto un poco del tremendo trabajo que implica hacer un Caupolicán, ¿no? Sí, hicimos los 10 años también con el Caupolicán, cumpleaños, los 10 años de movimiento, y ahora venimos con el lanzamiento del disco, el primero, el 1 de diciembre. O sea, ojo que el 1 de diciembre es el lanzamiento presencial del disco, pero el disco va a salir mucho antes, como en septiembre, si Dios quiere. Esa es la fecha como que sale el disco a la red y a escucharse. Al mundo. Pero en diciembre es el lanzamiento en vivo para que lo podamos cantar todos juntos. Hay espacio suficiente para que los fanáticos aprendan todas las canciones y las vayan a cantar ahí con ustedes. Esa es la idea. Ahí vamos a estar. Oye, muchachos, muchas gracias por haber venido. Gracias. ¿Dónde la gente puede conseguir las entradas que quiere ir al concierto? No sé si ya las pueden comprar o cómo se van a informar un poco de las ventas. Sí, están a la venta en nuestras redes. Estamos constantemente subiendo la promoción, el link directo ahí para que la gente vaya a comprar. Así que, nada, pues, vayan, porque me dijeron que ya quedaban poquitas. ¿En Instagram, movimiento original? Sí, movimiento original, el Instagram, y ahí es la historia. Ahí está el link para que vayan directo a la etiquetera a comprar su entrada. Exactamente. Perfecto. Oye, muchachos, muchas gracias por haber venido. Gracias. Mucho éxito. Voy a despedir el programa con ustedes, escuchando Amor y Paz, junto a Movimiento Original y Micro TVH, para que lo sigan ahí, escuchando en distintas plataformas digitales, si lo desean. Muchas gracias por habernos visto y sigan informándose, como siempre les digo, a través de Televisión Noticias. Nos vemos. Chao. No, ya no expulso maldiciones de mis labios. Un sabio dijo, nada es para siempre, excepto el cambio. Muchachos, el camino es llano y amplio. Si viene temperatura...